En esta exposición, aparte de estos planos que nos han proporcionado los archivos que he mencionado anteriormente, incluimos también otra serie de documentos que hacen referencia a la gestación del puente, incluimos una serie de fotografías antiguas porque nos parecía importante de alguna manera tener presente cómo ha sido la presencia del puente en la vida de los salmantinos, de alguna manera la relación que ha habido de los salmantinos de la ciudad con el puente y, por último, traíamos también unos documentos de la prensa que nos permiten situarnos en el contexto en el cual se construyó este puente. Hemos solicitado la declaración de bien de interés cultural para este singular puente y consideramos que es el mejor testimonio que podemos hacer con el propio puente. Lo hemos hecho, además, teniendo en cuenta, como decía antes, ese valor de la arquitectura del hierro y ese nuevo material. Es un poco posterior al puente Triana, pero es original y se conserva en su estado original tal cual se construyó.